BRAVÍSIMO, AQUÍ SEGUIMOS. UAH, 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 UAH. OYE, ¿QUÉ ES ESO? USTED ¿DÓNDE VIÓ? UNA QUIÉN ESTÁ PLAGIANDO. EN IBAGUE, EN IBAGUE. AH, EN TELE IBAGUE. SÍ, EN TELE IBAGUE. ASÍ VA, ASÍ VA EL BROWNIE. ASÍ VA EL BROWNIE. Y ELLA, 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 ESTADO DISCRETA. SOMGOS OROJOS A, PORQUE ES QUE SE NO PIRIO UNAYUNA, ENTONCES. PERO BUEN, SANDRITA LO PROBÓ. SÍ O QUÉ QUE ESTÁ RICO. OYE, ES UN BUEN JUEGO AHÍ LA LECHE CONDENSADA. SÍ, SÍ. DELICIO. PERO USTED ESTÁ PENSANDO LA LECHE CONDENSADA PARA UNTARSE A... SÍ, CUIDADO. MARCELEO LA MENTE. MARCELEO. DIFERENTES HUMANERAS. BUENO, 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 BUENO. VAMOS A HALAR DE LA AMISTAD, PORQUE VAYA QUE LAS AMIGOS LE HACEN UNO LA VIDA MÁS FELIZ, YA QUE HOY ESTAMOS ALORANDO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD, DE LA FELICIDAD. DE LA FELICIDAD. AQUÍ, ENTONCES, PUES HEMOS DECIDIDO EXPLORAR ESAS AMISTADES QUE TE ACOMPAÑAN, QUE TÚ ERES UNA MUJER AMIGUERA, NO? SÍ. AMIGAS POCAS, PERO... EXACTO, PERO FIRME, FIRME. ME GUSTA SER MUY BUENA AMIGA. NO, TENGO MUCHAS... MENTIRA, TENGO VARIAS AMIGAS. MUCHAS NO, PERO SI TENGO MUCHAS... UNAS QUE SON DE... ESTÁ VIENDO LA ESTUPIDED QUE ACABO DE DECIR. ¿QUÉ? CUÁL DE TODAS? MUCHAS NO, PERO PERO... MUCHAS VARIAS. PUES SÍ, PORQUE YO AHORA ME LA ENCUENTRO EN EL RESTAURANTE. NO, SOY MONTERO. MARCELO MONTERO. MARCELO MONTERO. MARCELO CESÁN. NO. NO HAY MUCHAS DIFERENCIA. ESO LO APRENDÍ DE ÉL. UNA VEZ QUE LE PREGUNTÉ ALGO ME DIJO, MARCELO, SULO SABES TODOS UN NIÑO DE 8 AÑOS. YO TENÍA 40. AHÍ ESTÁ PINTADO ÉL. BUENO PUES, QUE ENTRE EN LA AMIGA. ¿DE UNA VEZ? ¿DE UNA VEZ? ¿QUÉ AMIGA VA A ENTRAR? ¿A QUÉ LLAMARON? PEDE, 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 ¿QUÉ ENTRAS LA AMIGA? ALÍSIMO. NATALIA RAMÍREZ. BELLEZA. ¿CÓMO DIJO EL EXPRESIDENTE? ME ACABO DE INTERAR. DE INTERAR. ¡AY, QUÉ RISA! NO ME NOMBRÓ. NO, NO NOMBRÓ. NO ALCANZÓ. NOMBRÓ MUCHAS AMIGAS. NO ALCANZÓ A NOMBRAR. MÍ. 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 MI MEJOR AMIGA DE MAGANGUE. DIJO. ESO. AHORA SÍ. ESTOS COFINES SE FONEN CADA VEZ MÁS FELIZES, VEA. TODAS ESTAMOS SOBRE UNA CARITA FELIZ. ESTO ES VERDAD, LORNA. ESTO QUE VA A DECIR EL EXPRESIDENTE, ESTO QUE VA A DECIR EL EXPRESIDENTE, ¿VERDAD? ME ACABO DE INTERAR. ¿ME ACABO DE QUÉ? ME ACABO DE INTERAR. ALA. ME ACABO DE INTERAR. QUE ELA VENÍA. QUE NATALIA, YO QUE IBA A SABER, AHÍ CUANDO LA VEBA QUE VIENE. Y ME ACABO DE INTERAR. UN CAMINADO ESPECIAL. EL CAMINADO, ¿NO? EL CAMINADITO, YO DIJE, ESO NO ES NATALIA. ESO NO ES NATALIA. ESO ES NATALIA ACA. ¿CUÁNTOS AÑOS DE AMISTAD SOS TIENEN USTEDES? MÁS DE 20. MÁS DE 20 PORQUE FUE DESDE ANTES DE ANTES DE BETI LA FEA. HABÍAN TRABAJADO JUNTAS EN OTRO PROYETO. SÍ, HABÍAMOS TRABAJADO JUNTOS. ¿CUÁL? EL AMOR ES MÁS FUERTE. ESO, EL AMOR ES MÁS FUERTE. UY, PUES MADRE EN EL AMOR ES MÁS FUERTE. AHÍ INTERPRETABAN USTEDES TAMBIÉN UN PAR DE AMIGAS. ESTABAN CONECTADAS TAMBIÉN POR LA AMISTAD. SÍ. INCREÍBLEMENTE PASA ESE PROYECTO Y LLEGA BETI LA FEA DONDE TAMBIÉN EL CASTING ERA EL MISMO. USTEDES, BUENO, PENSABAN A QUEDAR. HABÍAMOS ENSAYADO HARTO. SÍ. HABÍAMOS ENSAYADO HARTO. POR ESO NOS LO GANAMOS TAN RÁPIDO. AHORA QUE ME ACUERDO, EN MI HOJE DE VIDA NO ESTÁ EL AMOR ES MÁS FUERTE. PÓNGALO, PÓNGALO. EN SERIO. ¿TÚ TE ACUERDAS DE MI NOMBRE? QUIEN QUITA QUE LO REPITAN Y LOS PAGAN. REPÍTAN LO QUE ERA MUY BUENA. EN EL HORARIO ESTELAR DE LAS 3 DE LA MAÑANA. JUSTO ANTES DE LOLITA. EXACTO. USTEDES SE CONOCIERON EL AMOR ES MÁS FUERTE, PERO EN BETI LA FEA, AL SER ESTOS PERSONAJES, AFIANZARON MÁS A SER RELACIÓN. ¿CÓMO ERA SE DÍA A DÍA, NATALIA CON LORNA, QUE TIENE SUS ROLLOS, SUS CUENTOS? Y NATALIA TAMBIÉN. POR ESO. HOY VAMOS A CONOCER LOS DE NATALIA. DIOLAS, DIOLAS HACE Y ELLAS SE JUNTAN. ¿CÓMO ERA SE DÍA A DÍA? NO SE, CON LORNA UNO SE DIVIERTE UN MONTÓN, DIGAMOS QUE ES UNA PERSONA DE ADMIRAR MUCHÍSIMO, PORQUE SIEMPRE MANTIENE LA ENERGÍA ARRIBA, SIEMPRE ESTÁ. ES QUE TENGO QUE DECIRLO, SI NO, AHORITA VIENE Y TENGA. DIGA PRIMERO LO BUENO Y AHORITA VAMOS A LO OTRO. ¡Claro, claro! NO, TRABAJÁBAMOS UN MONTÓN, LA VERDAD. ES QUE EN BETI SE TRABAJÁBA MUY DURO Y MUY FUERTE Y ERAN DEMASIADAS HORAS. ES MÁS, YA ME ACORDÉ DE UNA. A VER, CUÉTELO. ES QUE PEDÍAMOS PIZZA HAWAIANA. PORQUE AÍ LE GUSTA LA PIZZA HAWAIANA. Y PARA QUE NADIE NOS PIDIERA, NOS ENCERÁBAMOS EN EL BAÑO. ¡AY! PORQUE EL QUE MÁS CORREADO ERA JORGE ENRIQUE. JORGE ENRIQUE NO ES TAN PERFECTO COMO EL. PORQUE NOS PIDA Y NOS ENCERÁBAMOS EN EL BAÑO. OYE, TE ACUERDAS LOS CAMERINOS ESOS CHIQUITICOS QUE HABÍAN TAMBIÉN? CHIQUITICOS ENCERÁBAMOS. CORRE, CORRE. COMETELA RÁPIDO, RÁPIDO. PARA QUE NADIE NOS PIDA. ESA ERA NATALIA, PORQUE YO NUNCA FUI ASÍ. ¡AY DIOS! PERO LAS MALAS INFLUENCIAS DE NATALIA. SE CONSOLIDA ESA AMISTAD EN BETI Y LA FEA, GRABANDO 18 HORAS DIARIAS. ESO ERA LA LOCURA. PERO SIGUEN MÁS PROYECTOS, PORQUE DESPUÉS LLEGA ESTADOS DE INFIEL. SÍ, TAMBIÉN. QUE TAMBIÉN ESTUVIERON HACIENDO PARTE DEL EL ELENCO. ADEMÁS, TODAS SE FUERON A TRABAJAR A TELEMUNDO LAS DOS EN MI PEQUEÑA MAMÁ. ARGENTINA, DESPUÉS. SÍ, TAMBIÉN. LA VIDA LAS HA JUNTADO EN MUCHAS APORTUNIDADES. SÍ, HEMOS TRABAJADO UN MONTÓN. HEMOS TRABAJADO JUNTAS UN MONTÓN. Y ESO TAMBIÉN HA HECHO QUE COMPARTAMOS LA VIDA Y QUE ESTEMOS MUY UNIDAS. PUEDE PASAR EL TIEMPO Y... ¿SE PRESTAN LAS GAFAS? NO. ¿LAS DOS TIENEN PROBLEMAS? FUERTE DE EMICIÓN. SÍ, MIOPE. TOTALMENTE. SÍ, MIOPE. ME VEO ASÍ PERFECTO DE CERCA. ¿QUÉ PASÓ EN HONDURAS? NASTALIA QUE YO NO SÉ POR QUÉ QUÍTATE ESAS GAFAS DE AHÍ. NO, ELLA NO PUEDE SIN ESAS GAFAS. ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ EN HONDURAS? QUE LA UNA LE AYUDA A LA UNA. ESPERATE. ELLA NO VE DE CERCA. YO SÍ VEO PERFECTO DE CERCA. YO DE CERCA VEO PERFECTO. DE LEJOS NO VEO NI M. ES VERDAD CUANDO RENRIQUE DICE QUE NO QUÉ ESTAR DICIENDO. QUÉ GRAN COMPLEMENTO. AHÍ VIENE TAL. AHÍ ESTÁ LORENA. AHÍ ESTÁ RENRIQUE. PERO AHORA PEOR. O SEA LAS DOS. NO. ESTO YA. EN LA ORA DE TEATRO ESO LLEGÓ TAN AL EXTREMO. QUE EN HONDURAS TIENE QUE GUIAR EN UNA SALIDA. SÍ, POR LA ESCENOGRAFÍA. ¿QUÉ PASA AHÍ? COMO NO VE. Y ATRÁS ES TAN, TAN, TAN OSCURO SIEMPRE. ENTONCES PUES SIEMPRE ESTOY COMO PENDIENTE DE QUE BAJA LA ESCALERA. DE QUE VENGA POR ACÁ. DE QUE VAYA POR ALLÁ. DE QUE VAYA POR ALLÁ. Y QUÉ PASO EN HONDURAS. UY NO. FUE HORRIBLE. HORRIBLE, HORRIBLE, HORRIBLE. VENÍAMOS. O SEA, BETI EN TEATRO TIENE, ES GRANDO. O SEA, TIENE... UN MESANIN. EXACTAMENTE. PARA DÍ UN SEGUNDITO. QUÉ PENA QUE ES QUE NO LO DIJE. CINCO PASES DOBLES. ES LA NOTICIA. CINCO PASES DOBLES. Y QUIEN AUTORIZO ESO PORQUE YO NO. LORENA PITERSON. SU JEFA. HABLO CON LORENA Y A VER QUÉ ES LO QUE TIENE QUE HACER. LORENA, LEA. LA CARA DE LA dueña. MARCELO LA DE PALO, LORENA. Y ESO QUE LE PEDÍ DIEZ, EH. SI YA ESTÁ DICHO AL AIRE YA NO HAY FORMA DE ECHARLO PARA TRABAJAR. CINCO PASES DOBLES. CINCO PAREJITOS DE TELEVIDENTE GIRAN. A VER. A VER. A VER. EN EL TEATRO. SI REPONDEN LA TRIVIA. QUE HAREMOS MA DELANTE. PERO ESO? PON EL NUMERO DRAVÍSIMO DE 2019. CIERRO CORCHETE, HONDURAS. Y QUÉ TERMINO EL CUENTO DE HONDURAS? HAÍNES S gonna stool en frente ¿no? UNA ESCALERA Y SI QUE SUBE POR ESAS ESCALERAS TODO EL TIEMPO. PERO POR ATRÁS PARA SUBIRTE A ESAS ESCALERAS PARA POR ESAS PARTA DE ESAS ESCALERAS, HAY OTRAS. O ESA PARTE ARRIBA, HAY OTRAS. O sea, no a la vista del público, sino en la parte de atrás. Rodé por esas escaleras y ella venía atrás. Yo rodé por esas escaleras, hizo como así, pero ella estaba en el piso rodando. Terminé, o sea, no sé cómo, pero terminé boca arriba, patas arriba, así, con esa minifalda aquí. Caramba. O sea, gracias, me pongo unos shortcitos siempre abajo, para que sepan. Y claro, eso fue durísimo. O sea, no había llorado, hacía mucho tiempo por dolor físico. O sea, no me pasaba algo que yo llorara y yo... Pero horrible, entonces vinieron los paramédicos. ¿Pero volviste a cena? Me tocó, claro. ¿Qué tal la berraca? No, me apretaron esos pies así, yo pensé que tenía todos los dedos fracturados o cosas así. Yo pensé que se había volado la uña del pie. O sea, llegué a pensar que se había volado la uña del pie, porque además todo esto era... En la pantorrilla, todo sangrado. Todavía tengo esto, todavía tengo las costras, todo esto acá. Muy profesional tú. Y el golpe. Ahí salí, tocó, tocó, ni más.